Ya estamos de vuelta aquí en Telediario Matutino, muy buenos días, bonito viernes iniciando el fin de semana y les cuento que no hay cambio en el patrón meteorológico, el potencial para lluvia y nublado se mantiene alto en la mayor parte de la República Mexicana debido al constante paso de estas ondas tropicales y a la onda tropical número 24 que ingresa al país desde el sur en la península de Yucatán y eventualmente va a intensificar estas lluvias en nuestra entidad, en zonas del centro y occidente del país, las bandas de nubosidad continúan concentradas en la mayor parte de la República Mexicana debido al monzón mexicano en el noroeste se mantienen fuertes chubascos en Sinaloa, Chihuahua, Durango, en nuestra entidad se van a intensificar a inicios de la siguiente semana para que lo tomen cuenta a la hora de realizar sus planes y no olvide cargar con el paraguas para que no lo tome desprevenido este temporal de lluvias, para este viernes en la Perla Tapatía una temperatura inicial de 17 grados el cielo medio nublado y así se va a mantener el resto del día, 28 grados un ambiente vespertino cálido, por la noche la constante continúan siendo los chubascos ocasionales, la temperatura mínima de 23 grados, para el resto del fin de semana, sábado, domingo y lunes valores mínimos de 16 a 17 y la máxima alcanza hasta 27 grados, para el día lunes se intensifican estas precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento fuerte, extreme precauciones a la hora de manejar con el pavimento mojado para evitar cualquier accidente de este tipo y manténgase abrigado sobre todo si realiza actividades al aire libre durante la noche. En otros puntos de la región las condiciones se mantienen similares en Tepatitlán, el cielo medio nublado con lluvia y chubascos, viernes, sábado y domingo, el potencial de precipitaciones se mantiene hasta en un 60%, recuerden que estas lluvias pueden generar deslaves o inundaciones, así que atentos a las recomendaciones de protección civil. En Puerto Vallarta este fin de semana continúa el ambiente vespertino bochornoso debido a la entrada de humedad de ambos océanos, la temperatura máxima 31 grados para este domingo, sin embargo el cielo se mantiene con nubosidad, con chubascos acompañados de actividad eléctrica durante la noche que se mantienen en la madrugada para que tomen sus precauciones, lo tomen en cuenta a la hora de realizar sus planes y se mantenga abrigado. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, pero continuamos con más aquí en Telediario Matutino, no le cambien.